Mi primer canción de amor No te das cuenta como brillan las estrellas cuando sonreís No te das cuenta que el tiempo no corre si no estás aquí Que la luna es toda mía cuando vos me amás Que la luna es tuya y de nadie más No te das cuenta como me tiemblan las manos cuando te acercas No te das cuenta que no corre el aire si vos me miras Que tu boca es un secreto si querés hablar Pero tus ojos dicen lo que vos callás Tu boca es un poema que no tiene versos Es la canción que quiero cantar La que está escrita en mi corazón No te das cuenta que mi vida no es mi vida Que vos sos mi ser No te das cuenta que mis manos ya no sienten Si no es tu piel Que tus ojos me estremecen y vos no entendés Que mi cuerpo respira cuando vos querés Tu boca es un poema que no tiene versos Es la canción que quiero cantar La que está escrita en mi corazón Tu boca es un poema que no tiene versos Tu boca es un poema que no tiene versos Es la canción que quiero cantar La que está escrita en mi corazón En mi corazón Con la que está escrita en mi corazón Ahí estemos con una canción que necesitan